¡Sexual! 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 Ahí viene mi hombra, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi hombra, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ahí viene mi hombra, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi hombra, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Que baile mi hombra, qué baile mi chorla, y mi suela también ¡Uh, ajay! ¡Así, así! ¡Así, así! Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi hombra, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está Tu mamita dice que pronto me casé Porque ya me ha visto contigo, Cholita Ahí viene mi hombra, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi hombra, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi hombra, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi hombra, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Gracias por ver el video.